No me espero, no voy a margearme No voy a dejarme sin antes de ti Que lloro, que sufro al mirarte Tan cerca mis manos, sin poderte así Quieres, porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte en mi alma Tu más grande fealtad Ay, pero quiereme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Soy el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mi cerebro Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Y el mar pide que sí Yo que soñé con tener una reina Que mandara en mi cerebro Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Soy el cielo, la luna y el mar Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Muchas gracias Buenas tardes Hasta pronto